Buenos días mis amigos de circuitotenis.com En este momento estamos en Pinamar Si, si, me escucharon bien En Pinamar En un día hermoso En una mañana 10 de la mañana Con tenis Desde temprano Para arrancar la jornada Pura pila Estamos disfrutando del partido Entre Ariel Roskin Y el señor Giorgi Alberto Giorgi Por la séptima categoría De esta copa Kirchbaum 15.30 Segundo saque Hermoso clima Hermoso ambiente Nada ruido de autos Solo ruido de los pájaros De la naturaleza En este torneo Auspiciado por Kirchbaum De circuitotenis.com Aquí en Pinamar En el tenis Pinamar Resort Ariel Ariel Alzacri 15.40 ARIEL ALSACRI 15.40 ARIEL ALSACRI 15.40 Y eso fue Quiebre de saque Paraliel de parte de Alberto Mi nombre es Alan Gasparurito Y los saluda Desde Pinamar Circuito Circuitotenis Punto com ARIEL ALSACRI 15.50 ARIEL ALSACRI 15.70